...jugadores, mirá, me muero, y el técnico de la selección argentina, campeones mundiales en el 86. Fuerte la plaza de Fai. A 30 años del título. Galíndez, querido. Galíndez primero. Galíndez sí, claro. Galíndez. Chino Tapia, querido. Que hable de la selección. Qué lindo ver. Oh, la negra. Qué lindo, Nery, Pompido. Mirá, vinieron todos. Vamos. Carlito Pachamé, qué sorpresa. Pacha, qué lindo. Hola, Tata. ¡Vamos, Pacha! Un beso, un saludo a Juani. Un beso a Juani, un fenómeno. Qué linda. Hola, Jorge. Qué linda sorpresa, Marcelo. Jorge Borruchaga, vinieron todos hoy. Pero qué más. Chancho. El que lo dejó solo Diego. El de Elena, ché. Luisito. Vamos, sí, gracias. Gracias, Luisito. Muchas gracias. Oscarcito Garrena. Tremendo. Vamos. Qué equipo, Marcelo. Qué caro, yo estoy querido. Vamos. Y el maestro, el doctor Carlos Salvador Vilar. ¡Pero qué viejo! Ese sí que sabe de fútbol. ¡El dolor! ¿Qué lees? ¿Eh? Algo sabía. Algo sabía, el que más sabía. ¿Cómo no? No, no. Ahí. Siempre ahí. No, el que más sabía. ¿Cómo que no? El análisis del partido de mañana. ¿Cómo no? ¿Hay qué? El que más sabía. ¿Cómo no? ¿Ganamos mañana a Estados Unidos? No sé. ¿Cómo no sabemos, Carlos? Tiró un mensaje optimista, pero ¿qué pensás? ¿Qué le pongo? ¿Cómo? No, pero ¿eh? No sabemos nada. Pero acá son todos técnicos consagrados, ¿sabes? Pacha, ¿le ganamos o no? Ahí tiene para acá. No vemos, che. Ese moche. Tenemos todos preparados para mañana, ¿no? ¿Esa? Listo. Pacha, ¿ganamos mañana o no? No, pero Pacha. Esperemos, esperemos. Esperemos, sí. Pero Pacha lo vio como más optimista. Vos te vio medio para atrás, ¿no? Siempre tenés que esperar. Pero ¿qué sentís? ¿Estados Unidos o Argentina? ¿Estados Unidos mañana ganan? No. No, no. Estados Unidos con Argentina, está bien. Sí, ese es el partido. Pero ¿le ganamos, sí? Tenemos que ganar. ¿Lo ves difícil? No, no, no. Ojalá, pero es difícil. Perfecto. ¿Y del otro lado, Chile-Colombia? También. Difícil. ¿No se juega? ¿Eh? ¿Se juega? Siempre fue así. ¿Siempre fue así? Te está diciendo Chile-Colombia. ¿Quién cree que gané? Vamos a decir la verdad. Argentina está, con el equipo que tiene, está perdido. Ah, pero, pero, pero. Vos hacés analista al lado del maestro. Acá hay gloria del fútbol. Dos técnicos renombrados. ¿Eh? ¿Qué tiene que ser eso? Pero vos le estás dando cátedra al doctor Bilardo. Lo tuyo ya es. Él, yo y él, siempre al lado de él. Eh, ahí estamos. Vení, vení, vení por acá. ¿No se junta con él? No. ¿Qué pasa, Galicia? Chichu, ¿le ganamos mañana a Estados Unidos o no? Tenemos buen equipo, espero que sí. Sí, esperemos que sí. ¿Ganamos, Luisito, o no? Sí, futbolísticamente superior a Argentina. Por Dios, me muero. Nadie se anima, ¿eh? ¿Quién es si ganamos o no? Eh, quedate tranquilo, que el equipo que tiene Argentina no puede perder. Yo dije... Atención, el análisis de Galinde. Yo lo estuve viendo en los partidos y dije, Argentina es campeón. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? Es campeón. Es Galinde, perdón. Pero Galinde, si Galinde estaba con nosotros, nos llevaba los bolsos ahí. Perdón, ¿cómo le llevaba los bolsos? Pero sabe de fútbol Galinde, porque dice... El chino dice, nos llevaba los bolsos. No, no. Adentro, ¿qué llevaba? Pero vos en algún momento mirabas, Gensu, hasta acaba Inglaterra y lo mirabas a Galinde para que te tirara algún dato, no? Ya sabía lo que tenía que hacer. ¡No! ¿Qué dijiste? Ya sabía lo que tenía que hacer, dice Carlos. Ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía. Vení para acá. Vení a lado mío. ¿Dónde está? Voy a buscar agua. Bueno, a ver que faltan 15 minutos. Yo creciendo que ya terminaba. Vení para acá. Vení para acá. Y bueno, está bien, al lado tuyo. Dale, vamos a estar. ¿Qué le? Y perdí el segundo, pues... Éramos campeón del mundo. Y me salimos un campeón. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué dice el chino? Mañana van a entrar todos. Si no entra nadie a la AFA, sabía, ¿no? Mañana entramos todos. ¡Uy! Mañana entramos todos. Olvídate, tenemos la una, tenemos asado. ¿Qué pasó con el mío? Bueno, señoras y señores. ¡Va a bailar aquí! ¿Le gusta cómo baila Oscar Ruggeri? A ver, a uno de los más grandes técnicos del mundo, como ha sido usted. El análisis futbolístico, no. El análisis de baile de... ¿Cómo lo ha visto Bilardo Ruggeri? Bien, muy bien. ¿Tiene movilidad? ¿Sale a los costados? Sí, tiene buena... Tiene una buena compañía, ¿no? Buena compañía, no, pero él, ¿cómo lo ve? ¿Con presencia? ¿Tú lo ve un poco lento? No. ¿Bien en el giro? Bien, para mí es uno de los mejores. ¡Wow! ¡Upa! Perdón, perdón. Carlos es buen bailarín, ¿eh? ¿Usted baila, Carlos? ¿Usted baila? Claro, Carlos. ¿Qué rico? No. ¿Baila usted? ¿Bailaba qué? Bailé con usted hace... Sí, esos. ...tres años, más, quince años. ¿Usted se animaría a bailar acá, no? ¡Oh, bueno, bueno, sí, claro! ¡Vamos! ¿Quiere bailar con Goya? Un rock and roll acá con... A ver, por favor... No, ¿no? ¿Tiene que compañía de baile, Sergio, eh? ¿No baila? No. ¿No baila? ¿Qué lástima? ¿Cortamos la música? ¿Por qué no quiera? Lo veo todos los días, ustedes. Pero no baila. No, no baila, ya no bailo más. ¡Que baila en chino! No sé. ¡Bua! ¡Va en chino! Bueno, dale, ¿qué pasó con el video? Señores, vamos a presentar la segunda...